Vamos a empezar este repaso con un problema de escalas imagínate que tenemos esta foto y la queremos escalar imagínate que esto mide 10 y esto mide 8 ¿cuál es el área de esta foto? ¿cuál es el área de esta foto? ¿cuál es el área de esta foto? si entonces ¿cuánto es? 10 por 8 10 por 8 que es 80 ¿vale? ahora vamos a coger la misma foto pero la vamos a escalar ¿qué significa escalar? de hecho la herramienta se llama escala es hacerla más pequeña sin embargo la proporción se mantiene entonces estas dos imágenes son semejantes son proporcionales solo que una es más pequeña que otra imagina que esto mide 2 ¿puedo calcular cuánto mide esto? pues sí ¿cómo? ¿cómo? voy a llamar a esto x entonces puedo hacer por ejemplo 2 es a 10 como x es a 8 los lados son proporcionales por tanto x tiene que ser 8 por 2 partido 10 y 16 partido 10 es 1,6 supongo que serán centímetros ¿vale? ahora imagínate que vuelvo a coger la misma foto una y otra vez y ahora imagínate que esto mide 10 y esto mide 8 y esto mide 5 y esto mide 4 ¿son proporcionales las dos fotos? ¿o no? sí ¿por qué? porque si yo divido 10 entre 5 me da 2 y si divido 8 entre 4 también me da 2 si me da lo mismo es que son proporcionales si no, no yo sé que son proporcionales porque hay una herramienta de Word que me permite de Word digo de Photoshop que me permite escalar la foto para que mantenga la proporción muy importante porque si no mantengo la proporción ¿qué pasa? mira ¿ves? esto no es proporcional ¿lo ves? ahora si pulso la tecla mayúscula ya me sale una foto proporcional a la original siempre proporcional más pequeña con una escala menor o una escala mayor pero siempre proporcional esta es una foto del rodaje de la nueva película de Spiderman y espero que Marvel me denuncie ¿vale? me daría bastante publicidad te va